Melisa Paredes y su ex esposo Rodrigo Cuba firmaron una conciliación por el bienestar de su hija. La conductora le exigía al futbolista que pague el 100% de alimentación, salud, educación y cuidados de su hija. Sin embargo, todo cambió y ahora será en partes iguales. Pero no, ahora todo cambió. ¿A ti no te pasa igual? No. Por otro lado, Rodrigo Cuba se quedará con el departamento familiar que aún falta pagar y podrá ver a su hija tres veces y medio a la semana al igual que Melisa Paredes. Porque se está hablando que le han dado a Melisa 40 mil dólares el próximo año 10 mil que serían 50 mil dólares. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la abogada de Melisa Paredes reveló que ella recibirá 50 mil dólares en total que fue una condición antes de firmar. Muchas gracias, mami. Melisa Paredes lloró de felicidad tras su divorcio. Además, el gato Cuba asistió con el terno de su boda dando un claro mensaje. Gente, hoy juega Perú y después de verlo en esa cancha me voy a otra, a la sala de mi casa. Etel Pozos reveló las últimas palabras que le dijo Melisa previo a la firma de conciliación con Rodrigo Gato Cuba. Ella me ha dicho yo tengo un origen humilde y si tengo que volver a hacerlo, lo haré por mi hija, contó Etel. Saber que tres días y medio va a estar con el papá y tres días y medio va a estar con la mamá. Sí, es un tema de orden. Como se recuerda, la ex Miss Perú vivía en Ventanilla cuando era niña y carecía de fortunas. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. Decía un guardapán para mayo, pero nadie me explicó que era para mayo del 2020.